Música Me desvelo y vengo apasionado de tu amor Que en mi vida dejó para siempre amargo tu amor Pobre de mí En esta vida mejor que se acabe Tú eres para mí Pobre de mí Pobre de mí No sufras paz Cuanto sufren en fe Yo me late Tan solo por ti Por un amor He llorado con cintas de sangre del corazón Me has dejado con el alma herida sin compasión Pobre de mí 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 CC por Antarctica Films Argentina